El Día Mundial de Internet se celebra desde el 2005 para promover la accesibilidad y transmitir los avances de las nuevas tecnologías. El acceso a la red ha aumentado, pero todavía existe una enorme brecha digital que genera condiciones de desventaja para muchos. En CODEA queremos dotar a las personas de herramientas y conocimientos para transformarlos en ciudadanos digitales capaces de ejercer su participación en el espacio digital y así potenciar la calidad de la democracia. CODEA